Por segunda vez, Decodivo participa en la Feria Iberoamericana de las Artes FIA 2014 con una exhibición de muebles de diseño Germán Miller y diseños contemporáneos venezolanos. Es un momento importante para Decodivo poder estar nuevamente acá en la FIA como patrocinantes del Lounge Decodivo FIA 2014. Estamos celebrando la edición número 23 de la Feria Iberoamericana de Arte. En esta oportunidad con Decodivo, de una u otra manera, es el diseño visto como objeto de arte. Este año, Decodivo formó una alianza con la Fundación Se Nos Ayuda con el fin de recaudar fondos para esa causa. Estamos muy contentos de esta alianza, esta vez acompañada por el diseñador Antonio Huisi quien ha diseñado una edición ilimitada de lámparas muy modernas para apoyar a la causa. Consideramos que al estar acá en la FIA estamos apoyando al arte venezolano.